El público del estadio Y ustedes me van a preguntar ¿Cómo la están pasándote? Dale, ya ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Otra vez? Entonces, señores Pecho a pecho, brazos abajo Posición inicial, cabeza abajo Y ahora ustedes Otras, otras Otra, otra, otra Y ahí se quieren siempre Bueno, digo, ya levantan la vista Y me miran y me siguen a mí Sí, la cheslota es el ordenoso Otra, otra, otra Otra, otra Vamos a tenerlos ¡Chau! 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 ¡Ahora, aa, abajo, arriba, en el suelo! ¡Ambajo! ¡Ambajo, arriba! ¡Despejen allá! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ahí, ahí está la niña! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Listo! ¿TheyJohnny? ¡Listo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!